Hola profe Jorge Iván, ¿cómo estás? Aquí te voy a mostrar el prototipo de mi alternativa de solución de diseño conceptual lo cual es una linterna con un dínamo que va a generar suficiente energía para cargar como vas a poder ver aquí, obviamente esto es un prototipo profe y esto todavía no está terminado la idea es que esta ruedita que está acá le dé la suficiente energía para girar la parte de la rotación de la tuerca y ayude a darle la potencia para cargar la batería y así poder retroalimentar la corriente en luz LED como tú puedes ver aquí en la partecita está ubicado para colocar las USB y voy obviamente cargar con corriente alterna el dispositivo el dispositivo con que va a contar, va a contar con una batería de litio de aproximadamente 2300 mAh que va a ser cargada por los dínamos que van a estar acá en la estructura y obviamente esto va a retroalimentar la bobina para poder cargar la batería y así él pueda darle energía a los LED y así mismo a cualquier dispositivo electrónico que quiera darse realmente esta es una explicación muy básica, el aparato va a contar de aproximadamente 200 gramos en su peso y pues la idea es que tenga una durabilidad de casi de 2 o de 2 cargas aproximadamente para cualquier sitio y de funcionamiento con la luz LED de aproximadamente 1, perdón 5 horas o 4 horas aproximadamente listo